¡Hola! Mucho gusto. ¿Cómo están? Andrés Aguirre les habla. Bienvenidos a nuestro evento. Estamos presentando o relanzando nuestro modelo Dodge Journey, buscando un poco el explotar su atributo principal que es la tercera banca y a través de esa tercera banca poder ofrecer otras alternativas dentro del mismo vehículo. Una de ellas es la tercera zona de aire acondicionado, otro de ellos es los booster seats para niños en la segunda banca. Esto pues digamos lo que se convierte en valores agregados bien importantes y de alto impacto para el consumidor y seguimos trabajando en básicamente salirnos del esquema de que un carro se vende por precio, migrando a un esquema en donde queremos que el cliente, el usuario final, tenga todas las prestaciones posibles en un vehículo a un precio súper atractivo y razonable. Este vehículo de 7 puestos lo estamos relanzando a un precio de $64,990. Normalmente el mercado se está moviendo mucho entre los $55 y los $60 millones y después pasa a un brinco a los $70 millones. Entonces creemos que al entrar a un precio de $64,990 estamos logrando el entregar un carro de altísimas prestaciones con un nivel de equipamiento muy fuerte, con tercera banca y con un nivel de seguridad pues es bastante especial frente a la competencia directa. Se sigue comercializando la Dodge Journey 5 puestos. Digamos lo que está pasando aquí es que el diferencial de precio que teníamos tradicionalmente que era de $10 millones de pesos lo estamos migrando que está un diferencial de precio de $3 millones y medio de pesos más o menos. Con esto digamos que buscamos es que la gente no necesariamente va a necesitar una tercera banca todos los días pero algún día que necesita montar a una persona más en su carro lo va a poder hacer y va a poder gozar su vehículo en familia. De ahí pues que digamos un poco todo el slogan y toda la actividad que estamos trabajando está fundamentada sobre Dodge Journey. 7 puestos, 7 historias por contar. 8 puestos, 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 9 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 puestos, 9